...enviados a visitar los relaxes vecinos. Se abre la sesión, señoras y señores para los comentarios. Han regresado de misiles de observación. Poder se sienten lo valen libremente. ¿Se sabe al menos qué planeta han visitado? No con certeza, pero dado que han tardado el mismo tiempo en el viaje, podríamos pensar que han visitado el mismo o dos clínicos cercanos de su sitio. Cierto, colega. Y en ese caso, poco interesante para disfrutar la sesión de hoy. Mejor, así podremos salir pronto para ver el encuentro intergaláctico entre el Real Satellitón y el Atlético Meteorico. La mejor confrontación de la temporada liguera. ¡Juego a Cristiano Ronaldo! Ah, no te preocupes. Vete a ir con la televisión de bolsillo, por si se pronuncia. Bueno, señorías, por malidad, empecemos la sesión. Y al menos intenten guardar las apariciones de las cámaras. El que me parece que les interesa. El nombre del planeta... El nombre del planeta habitado... La misión 1, en día como pueda, se presenta. La misión 2, se aterriza como pueda, se presenta. Señores, bienvenidas de nuevo al planeta atmosfial. A fin de seguir un orden, los parlamentarios interrogan a las delegaciones. Proceda. ¿Nombre del planeta habitado? ¡Planeta azul! Llamado a la Tierra, sistema solar. Planeta azul, llamado a la Tierra, sistema solar. ¡Perfecto! Los gastamos millones para que se junten todos en el mismo sitio. ¡Qué imaginación la de nuestros científicos! Esto es un ejercicio. ¿Has visto la cara que han puesto? ¿Y la del presidente? Sí. Toma, ya no vamos a necesitar la televisión. Nos va a sobrar tiempo para el partido. ¡Cordes, señorías! Proceda. Deslicción de los agotantes. ¿Tienen ciudades? Pues hace mucho frío. Cae flotando una cosa blanca que se deshace en agua cuando se toca. Sí, tuvimos que cubrirnos con trajes térmicos porque hacían menos de cero grados. ¿Trajes térmicos? Pues os freiríais con el calor que hacía allí. Pero si tuvimos que usar los trajes de ventilación asistida. Y de cosas blancas nada. Había unas cosas oscuras que volvieron y hacían... Y desaparecer nada que picaban mero lindo. Bueno, pues... Sí que empezamos bien. A ver, sigan con los seres que vienen. Pues... Tienen piel blanca, más o menos clara según los lugares. Y ojos y pelo de diferentes colores. Ojos verdes, azules, marrones, pelo rubio, castaño, pelo rojo... ¿Qué dicen? Son de piel negra a todos. Y con el pelo y los ojos negrísimos. Pero, ¿estáis bebidos? No, la pérdida gravitación se les habrá subido a la cabeza. Y... Estos llegaron de noche. Era de día y la habitación se os habrá subido a vosotros. Nosotros somos unos auténticos veteranos del espacio. Sí, y no nos dormimos en la nave como otras que luego vienen diciendo tonterías. ¡Santo cielo! Esto les ha lavado el cerebro en el sitio de su lugar. Bueno, bueno. Son solo pequeñas plantas de circulación. Seguro que todo se aclara. Procedan. Descripción de los habitantes. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo viste? Descripción de los habitantes. ¿Cómo? ¿Cómo viste? ¿En qué tipo de casa os vives? Sus casas son altísimas. Tienen... Agua... ¿Qué? Sus casas son altísimas. ¡Uy! Se felician mucho. Tienen montones y montones de basura. Tienen lujos a ropas que solo quieren si son una cosa que llaman marca. No las se dicen porque desabrigues, sino porque las llaman unos señores que llaman Bill. Pero important people. O sea, gente importante. Sí, y por lo que anuncian por un aparato parecido en nuestro televisor. Sus casas son altísimas. Tienen aparatos que hacen de todo. Tienen agua caliente, frío, calor... Seguro les apetezca. Seguro les apetezca. ¿Qué dice este? ¡Qué poco rigor científico! Agua caliente, fría. Y así no tienen aguango. Y casas, pero si son de tela o de paja. O no tienen casa. Y que dice de un cajón que sube y baja. ¿A dónde sube y baja? Y lo de la televisión, pero si no tienen acto doméstico, ni siquiera cocina. Pues ya andas, lo de la comida. Si no tienen nada que comer, se mueren de hambre. Sobre todo los niños. ¡Los niños! ¡Los niños son los que más tienen! Compran chucherías, cromos, juguetes que tiran enseguida, disfraces, videojuegos, ordenadores... Van a unos lugares llamados colegios. Con libros, puestas de baloncesto, galomano, fútbol, tenis... ¿Que tienen qué? ¿Qué? ¿Qué os lo has dicho que tienen? Ahora no sé, pero antes dijo que llevaba una ropa que era no sé qué de marcas. ¿Tú visteis en aquellos seres mío desnudos? ¿Y lo de los deportes? ¿Cómo se acorre a boxear para conseguir comida? ¡Me quedo sin partido! Calma, calma, señores. Intenten recordar alguna cosa más. Pues, como no sea que de repente un día dijeron que la hacía no sé quién y empezaron a llenarlo todo de luces. Sí, y pusieron señores montados en camellos y ángeles y un bebé en una cuna con sus padres y pastores, muchos pastores. Y comenzaron a visitarse y hacerse regalos como locos, pararon las guerras, se deseaban la paz abrazándose y por todas partes se oía una música así como... Ah, y ahora me acuerdo que hablaban de hacer una campaña y mandar ropa y alimentos a los seres de otros lugares que lo necesitaban. Es cierto, hubo un día que llegaron aviones y barcos con comida. Medicinas, ropa, juguetes y paz. Eso fue lo mejor. De repente habían pensado en ellos y recibieron cosas que necesitaban. Sí, paz. Y digo en el asombro que dejaron de matarse y unos que llevaban armas. Dejaron pasar a los que llevaban una cruz roja en el cuerpo para que repartieran los paquetes. Menos mal. O sea que esos seres se conocían a otros y ese era el mismo lugar. Yo creí que teníamos que ponernos a investigar dónde habían caído estos. No lo creen. O han estado en lugares diferentes en los que están tomando. O se han ido con las naves a la playa y ahora se lo están inventando todo. A ver señores, lo que uno tiene que hacer por un partido. Un último esfuerzo. Cuéntenos lo que más les llamó la atención. Pues como lo sea, que de repente un día dijeron que nacía no sé quién y empezaron a llenarlo todo de luces. Sí, y pusieron señores montados en camellos y ángeles. Y un bebé era una cura con sus padres. Y pastores, muchos pastores. Comenzaron a visitarse y a hacerse regalos con molotos. Pararon las guerras. Se deseaban la paz abrazándose. Y seguía por todas partes una música, algo así como... Se pegan los unos a los otros. Y hay una cosa que si no hagan, no la casi matan. Eso sí, eso sí que lo vimos. Se matan unos a otros. Es horrible. Se quitan las cosas, ganan más fuerte. Se echen de una tierra a otra. Se queman las casas. Menos mal. Y si no sea por eso, podemos decir que habéis estado en el mismo sitio. ¿Y qué pasó ahora? No, no, no lo entiendo. No, no lo entiendo. A ver, señores. A ver, señores.